¿Te consideras estreñido? Déjame decirte realmente lo que significa tener estreñimiento. Estreñimientos son defecar menos de tres veces por semana, hacer heces grumosas o duras, hacer esfuerzo para defecar, sentir como si tuvieras una obstrucción en el recto que evita que puedas defecar y sentir como si no puedes vaciar completamente el recto. El estreñimiento puede considerarse crónico si tuviste dos o más de estos síntomas durante los últimos tres meses y puedes ayudar a tu intestino a mejorar su digestión aumentando el consumo de fibra. Especialmente la que encontramos en las frutas, verduras y leguminosas. Es por eso que la recomendación de incluirlas en tu alimentación día con día te ayuda a mantenerte saludable. La salud se ve en el intestino. Ponte un objetivo esta semana y empieza poco a poco a agregar más frutas frescas, verduras crudas y leguminosas como lentejas o frijoles. Además de que son deliciosos, son de bajo costo. Recuerda evitar consumir alimentos que contribuyan al estreñimiento como azúcar refinada, comida chatarra, aditivos o alcohol. No. 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 Gracias.